...y se acerque al Estado por el Estado de la Comunidad. Consecada directa o almacena de la Comunidad, un año por Dios y la marca de Tomás Santos Evangelio, que se venía en su cargo de concejal, por lo cual ha sido elegida cumplir, y ha sido cumplida la Constitución de la Policía de los Aires y la Ley Orgánica de las Presidencialidades. Por los frutas mil compañeros, por la actividad de niños, por México y por México y por México y por México. Y así se les ha pedido una palabra grande. A continuación, para tratar por el evento, invito a la concejal, con fan que lucía, que es el presidente de la Comunidad. ¡Aplausos! 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 Y respetar la Constitución de la Policia de Buenos Aires y la Ley Orgánica de la Municipalidades. ¡Aplausos! 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 A la señora Luchera, comienza un abrazo de abogado. A condenación de abogados. 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 ¡Loco! ¡Loco! A condenación de abogados. A condenación de abogados. A condenación de abogados, a los santos y a los maravillosos y a la señora Luchera, con el cual ha sido elegido cumpliendo y haciendo la competición de la policía de Buenos Aires la ley lo rente a los bariares Cristina Vilas apareció y se hace el este la ley lo renta a los barrios la aprobación es lito la que nos está con bien es lito la que nos está por el mismo Gracias. 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 Con admiración invito al concejal Mario Guámez, que se haya presentado por la Comunidad. Concejal Mario Guámez, juráis ante Dios y la Padre sobre estos santos evangelios, desempeñar el cargo del concejal por el cual ha sido abrigido, cumplir y ha sido cumplir cuando no defienda la Constitución de la provincia de Buenos Aires, la ley orgánica de las comunidades, por los derechos de los pueblos originarios, ¡siguro! Y que no se pueda cumplir la palabra de los gobiernos. A continuación invito al concejal Mariano Hidalgo, que es el que le estaba afectado a la Comunidad. ¡Aplausos! 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 Concejal para el vecino Andrea, juráis por Dios y la patria de estos santos evangelios desempeñar el cargo de concejal por la cual he sido elegida cumpliendo y haciendo cumplir en cuanto de vos dependa la constitución de la provincia de Buenos Aires y la ley orgánica de la municipalidad Sí, juro Así no le hiciera que lleve la patria a los demás A continuación, invito a José Carlos Uvira A continuación, invito a José Carlos Uvira A continuación, invito a José Carlos Uvira En cuanto de vos dependa la constitución de la provincia de Buenos Aires y la ley orgánica de la municipalidad A continuación, invito a José Carlos Uvira A continuación, invito a aconsejar A continuación, invito a José Carlos Uvira A continuación, invito a José Carlos Uvira A continuación, invito a East Canal ¡Gracias! ¡Gracias! La moción hecha por el consejero Carlos Arreta Se pasa a votación nominal por secretaría La moción hecha por el consejero Carlos Arreta Malmasy Belén Malmasy Belén Perdón, pero quisiera ir una igualidad Se nos quiera ir a la siguiente ¡Gracias! Benítez, mi Marcelo ¡Gracias! Bonfanny, Irene Cássico ¡Gracias! 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 Aficionado. Aficionado. Coroa Alejandro. Valdez Marcos. Aficionado. Nadal de México. Guerrera Carlos. Aficionado. 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 Palores Militar. Afirmativo. Impacto. Palabesino Andrea. Afirmativo. Agilita Huntington. Afirmativo. Tainá de Wiz. ais ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Respeto! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Catorce votos a tempatidos, nueve negativos y una abstención. ¡Suscríbete! 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 es para hacer moción para que el cargo de vicepresidente primero de este honorable muerto colegiado esté a cargo de la concejal Mirta Méndez. Gracias, presidente. Propongo la moción de que el cargo de vicepresidente del Consejo Deliberante sea el señor Ricardo Sacaba. ¡Ve! 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 ¡Ve Afirmativo Bonfanti Lucía Afirmativo Cárcel Lucas Ludo negativo Chamorro Dimar Afirmativo Graciela Valeria Correro Alberto Afirmativo Domínguez Víctor Afirmativo Carrao Reynaldo Ludo Ludo Gonzalo Gonzalo Afirmativo Bruno Alejandro Afirmativo Hernández Américo Ferreira Lardo Afirmativo Edardo Mariano Negativo Afirmativo Mierda Rafael Afirmativo Panqueque Palabricio Andrea Afirmativo Rubínguez Afirmativo Pantel Luis Negativo Negativo Catorce votos De maldito Nueve negativos Y una tensión Gracias Gracias Fonseca La fe La fe Concecar La fe La fe Fonseca La fe La fe Gracias Señor Presidente Hago moción Para que Nuestra Presidente Segundo Sea La fe La fe B Pantel Un presidente haga consejo para que el vicepresidente Segundo sea de una Cáceres. Hay una moción de una de la Consejal de Amorgo y la de la Consejal de Paralel Ciencias de la Saludación. La moción de la Consejal de Paralel Ciencias de la Saludación. Balmarsel de Liana. Negativo. Benítez, Luis Marcelo. Afirmativo. Bonfantiré. Cáceres, Lucas. Negativo. Chapo Romagna. Negativo. Yacida Valina. Obrero. Obrero. Domínguez Víctor. Ferrao Reynaldo. Figueroa Lector. Gómez Claudio. Afirmativo. Gonzalo Flora. Afirmativo. Gros. Gómez Claudio. Gómez Mario. Hernández Américo. Ferrao Reynaldo. Afirmativo. Girardo Bariano. Negativo. Macri. Américo. Capitán. Patitán. Capitán. 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 Cáceres. 14 votos, fíjate, 9, déjate ¡Gracias! Gracias, señor presidente. Hago moción para que el cargo de secretaria de este cuerpo sea ocupada por la señora Viviana Capriplián. Gracias, señor presidente. Moción hecha por la consejera, Alejandro Gros. ¿Quién ocupará la secretaria de este honor a la consejera? Almacena Eliana. No tengo. Benito Andrés Arcelo. Afirmativo. Bonfante Irene. Afirmativo. Lucas Cáceres. Positivo. Chamorro Mariano. Positivo. Mario. Afirmativo. Sí, afirmativo. Sí, así no hay niña. ¡Oh, oh! ¡Bernón! 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 González Flora y C ​​Vivo Grobo Alejandro Afirmativo Juanme Mario Afirmativo Hernández Américo Afirmativo Ferreira Campos Afirmativo Gerardo Coñado Afirmativo 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 22 votos alternativos, una abstención y uno que nos alabora. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!